Hola, soy Marta y hoy voy a hacer una lectura sobre este cuento que me he leído que se llama Detectives del corazón. Bueno, se trata sobre cinco chicas que tienen una pandilla y resuelven misterios y pues está muy chulo. El primer misterio es que su amigo Colín pues pierde, o sea, se ha encontrado un diario perdido en la calle. Entonces ellas se ponen en búsqueda y tardan mucho pero encuentran a la dueña que se llama Vanessa y el último misterio fue que encontraron un regalo y bueno pues la que la había perdido también era Vanessa. Y pues de eso es más o menos lo que se trata este cuento y la verdad es que lo recomiendo porque me ha gustado bastante. Adiós.